Que hueles a agua allá, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Que hueles a lugar a ver, de eterna primavera, que hueles a futuro de libertad. Que hueles a agua allá, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Que hueles a parada, de eterna primavera, que hueles a futuro de libertad. Que hueles a agua allá, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Que hueles a parada, de eterna primavera, que hueles a futuro de libertad. América, América. 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 Para ese mensaje continental de Rafael con América. Desde el fondo de mi alma, que es el nombre de tu más reciente trabajo discográfico. Así es. Te damos la bienvenida a Venezuela. Rafael, el más grande de España. Bienvenido, tu público. Muchas gracias. Gracias. Y ahora Rafael nos canta, cosa que nadie cree. Soy lo peor. Soy lo peor. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Soy lo peor. Soy lo peor. Soy lo peor. Soy lo peor. Aplico todos mis defectos en mis locas actitudes. Y me fallan las virtudes. Y me fallan las virtudes con tu amor. Entre lo peor. Entre lo peor. Soy lo peor. Un individuo insoportable. Un individuo insoportable. Muchas veces indeseable. Sé que soy inaguantable con tu amor. Que tanto amo. Soy lo peor. Mas no hagas caso de mi loco sentimiento. Ni mi mal comportamiento. No hagas caso por favor. Porque a la hora de extrañarte como un necio. Un beso tuyo para mí no tiene precio. Y para amarte como así necesitarte soy el mejor. Entre lo peor. De lo peor. Soy lo peor. Aplico todos mis defectos en mis locas actitudes. Y me fallan las virtudes con tu amor. Entre lo peor. Entre lo peor. De lo peor. Soy lo peor. Soy lo peor. Un individuo insoportable. Muchas veces indeseable. Sé que soy inaguantable. Con tu amor. Que tanto amo. Soy lo peor. No hagas caso de mi loco sentimiento. Ni mi mal comportamiento. No hagas caso por favor. Porque a la hora de extrañarte como un necio. Un beso tuyo para mí no tiene precio. Y para amarte como así necesitarte soy. Soy el mejor. Soy otras. Como sonisuodoni y crashando notebooks. Soy lo peor. моей, encantado. ikkego. 10 minutos Mucho más del más grande de España. Rafael en supersábado sensacional. La próxima semana bautizamos a René y Reni, los nuevos cantantes Con más del concierto del amor en este día tan especial Aquí tenemos nuevamente a Rafael Desde el fondo de mi alma Gracias por ver el video Ven aquí Hoy tú vas a saber Lo mejor que te quiero Ven aquí Siéntate junto a mí Que te quiero contar De un amor al que no puedes ver Un amor tan inmenso Que lo llevo por dentro No se puede medir Y crece siempre más Ven aquí Que no puede existir Quien puede amarte tanto Ven aquí Hoy tú vas a saber Desde el fondo de mi alma Que no hay nada ni nadie en el mundo Que pueda querer más De lo que yo te quiero Ven aquí Ven aquí Que no puede existir Quien puede existir Quien puede amarte tanto Ven aquí Hoy tú vas a saber Hoy tú vas a saber Desde el fondo de mi alma Desde el fondo de mi alma Desde el fondo de mi alma Necesito decir Necesito decir Que te quiero Que no hay nada ni nadie En el fondo de mi alma Que pueda querer más De lo que yo te quiero Bienvenido una vez más Después de dos años En Venezuela Bien hallados Querido público Querida Venezuela Querido Caracas Se les quiere mucho Rafael, tengo entendido Que ayer Armaste Un exitoso escándalo En el Hilton de la ciudad No tuve la oportunidad De asistir Pero me dijeron Que fue increíble El apoyo Y la receptividad Del público Ayer y anteayer También Y hoy vamos a Maracay Y la semana que viene Vamos a Maracaibo A Valencia El día viernes estará En Judiván en Falcón El viernes próximo En el Hotel Maruma De mi querido Maracaibo Y el sábado que viene En la Hermandad Gallega De Valencia Exactamente Y en este concierto Del amor Rafael ¿Por qué no nos explicas Esa bella canción Que dice Hombre hay una canción mía De amor Que es de un amor Además Pasional Porque yo soy andaluz Y tengo mucha pasión dentro Y fuera también Y se llama Nada más y nada menos De don Manuel Alejandro Como yo te amo Ahí lo tienen En el concierto de amor De Super Sábado Sensacional Rafael El más grande De España ¡Aplausos! 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 Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpeto del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo con la energía como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en la alegría. Todos esos aplausos, todas esas emociones, todas esas canciones dejan evidencia de que eres un artista internacional y además tiene un corazón. Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo grito y dejes nunca de sentir las emociones, si es de emociones que los dos hemos vivido. Maravilloso corazón, maravilloso, eres la llama que se anita en mi pecho, para que siempre existe amor, para llevarlo a donde voy, te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho. Yad . Hasta luego.